En Napo, consumidores de energía eléctrica esperan con ansias la reducción del 50% en el costo de las planillas de luz. Según la disposición del gobierno, la fecha de pago de las facturas de abril vence entre el 17 y el 18 de mayo y entidades eléctricas tienen 20 días para gestionar las rebajas de una reducción del 50%. Bueno, pero yo estoy pagando, según veo, cuánto está aquí, no veo muy bien, 10,56, ¿no? Bueno, me imagino que yo estoy pagando lo mismo que se pagaba anteriormente, porque se sobreentiende que yo pagaba esta tarifa mismo y se sobreentiende que aquí debía haber alguna rebaja, pero no, no hay ninguna rebaja. A lo mejor harán algunos cambios a partir de la próxima fecha, no sé cómo será eso. Visitamos las oficinas del gerente de la empresa eléctrica Ambato, en Napo, pero no quiso dar declaraciones sobre los cortes y la reducción. No, todavía no estoy viendo. ¿No está? No. ¿Cuánto pagaba antes? Antes pagaba más de, ¿cómo salió? 30 dólares pagado. Sí. ¿Cuánto pagaba? 13,75. ¿Ha bajado algo? De dos meses pagado. Varios ciudadanos consultados expresaron su preocupación, mencionando que en las facturas no reflejan el descuento del 50%, sino que muestran un ligero aumento en comparación con meses anteriores, a pesar de los cortes de energía experimentados durante abril del 2024. Yo, la verdad, porque no he estado trabajando ni nada, pero sin embargo, dos meses he estado cerrado y he tenido que pagar 60 de luz y sin uso, porque nadie me ha dicho ningún descuento, ninguna cosa. Lo que se dice tiene que cumplirse, porque persona que miente no sirve para nada. Se espera que la reducción del 50% sea visible en las facturas correspondientes a mayo, que se pagan en los primeros días de junio. Con edición de Timoteo Chimbo informó, segundo a Toa Panta, Noticias al Día.